Ahí está la casita de la Andrea con la Zaira, ahí no juega usted o la Andrea Y yo me baño, usted se baña Bueno, bueno, pues le damos la bienvenida a todos los amigos suscriptores de nuestro canal Juventud en Acción Esperando que se encuentren bien ahí en sus casitas o en sus trabajos, donde quiera que nos miran, verdad Decirles que el día de ahora estamos por aquí en un lugar muy bonito, miren, miren nada más Ahí está, dijela Hoy estamos sentados por acá en la casa de la amiga Araceli Decirles que nos hemos llevado una gran sorpresa ahí con Mariela Pues quedó muy bonito todo y gracias a Dios que ya tienen su casita Agradecimientos especiales ahí a todas las personas que han estado apoyándola Con Juan, con Jenny, con nosotros Se les agradece mucho porque acá está el fruto del trabajo, como le decía yo al amigo Necta ahí Tanto como él también han trabajado mucho y es algo bonito de apreciar porque entre familia Pues uno tiene que ser así, pues unido y estar siempre y el amigo Necta fue una cualidad que lo caracteriza a él Siempre ha estado pendiente ahí Incluso cuando vivían hasta allá arriba siempre Subía él hasta allá a ayudar en algo ahí a la amiga Araceli Y pues tiene muchos años para que la disfrute acá con sus hijos Y las personas que la visiten porque acá siempre Ya miren, hoy nos está recibiendo en una casita muy linda, muy digna de ella y sus niños Sí, exactamente Su lado, mi Haceli Les agradezco mucho, verdad, las personas que desde el principio han sido con nosotros, verdad Yo, créanme, que yo, este, como les dije a ustedes, verdad, que según yo la lámina vieja se iba a poner siempre Pero gracias a Dios Esa era la idea, poner la misma Gracias a Dios, verdad, que Dios tocó los corazones de estas personas Que yo sé que ellos tienen necesidades, pero con ser así ellos compartieron con nosotros gran bendición Les agradezco mucho y pues yo no tengo palabras como agradecerles, verdad Y solo lo único que les digo es que Dios los bendiga y Dios les va a multiplicar lo que ellos han hecho con nosotros Porque ahora ya tenemos la casita, gracias a Dios Y pues aquí hemos estado, pues, de ellas afligidos, verdad, pero Afligidos en otras cuestiones de las enfermedades, verdad Pero ya la visión de que los vamos a mojar, gracias a Dios, ya no tenemos Sí, gracias a ella, ¿no? Y es de que les agradezco mucho ahí a todas las personas que lo van a ver Agradecerle a Juan, verdad, porque él siempre está pendiente también A Jenny, a todas las personas, verdad Porque yo sé que ellos tienen sus trabajos también Y con ser así ellos ahí venían seguido, seguido Sí, es de que Diosito me les va a multiplicar Créanme que lo hacemos de todo corazón allí Y eso se aprecia mucho en las personas por estar pendientes Y como lo digo la amiga Araceli, Juan pues siempre ha estado por acá Y pues ahí vemos los videos ahí Y se le agradece mucho ahí, felicitarlo ahí a Juan A Juanete Ahí estamos, sí, Cachito también le manda un saludo a Juan Ahí dice que lo extraña Y dice que nosotros, bueno, de hecho hoy ya A las nueve teníamos que estar en el trabajo Sí, deberíamos estar allá, pero no estamos allá Nosotros estamos al saludo Haciendo un tiempito ahí pues para visitarlas Y pues para venirlas a limpiar Y decirles de que pues me siento muy contento la verdad Con su bonita casa que tiene Sí Muy bonito todo Ahí vamos a estar escarbando ahí para plantar un jardín ahí más allá Ahí está Ajá Ahí está él Que hayan señas de que vive una mujer acá porque le gustan las flores, el jardín Y bien bonito acá en las huertas Las huertas están bien bonitas Y los palitos de coco también Ajá Ajá También bonitas todas Sí Ajá Así es de que Así está moviendo Dame 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 Vaya ahí, déselo Aquí le traemos unas cositas ahí que De parte de un amigo o no? No, eso es de parte de nosotros Sí, de parte de Sí, yo le había dicho a la niña Roseli que le iba a traer una jugulcita de leche Y harina y la azúcar ahí para que le haga atol ahí a la niña Porque he tenido bien mal mi niña y pues hasta el día de hoy que ella está comiendo los bocaditos Ajá Todos estos días no me han comido porque estaba mala la fiebre Así es de que gracias a ustedes porque el atolito me le va a caer bien a la niña Sí, exactamente le va a caer súper bien Ahí el Sí, porque no habíamos platicado, mamá andaba así Yo vi que usted entró a la tienda a comprar pero no me imaginé Ah, sí, es que ayer le dije yo a usted Ajá Pero como ya salimos como quieras, como a las ocho de la noche salimos del en vivo Sí Ya no pudimos venirnos porque ayer íbamos a venir a dejárselo pero ya salimos muy noche No, ayer íbamos a venir pero salimos ya noche de trabajar Pero por acá estamos el día maquillita Y también pues venimos de parte de una persona muy especial ahí también Agradecerle primero a Dios verdad y ayer salí una persona que estuvo testeando ayer conmigo Y yo le estuve comentando ahí cómo estaba la situación verdad que tenía enferma la niña Entonces me dijo que si podía por el día de ayer Ayer va Pero ayer salimos tarde de trabajar Entonces le dije yo que no pero que hoy sí Entonces y por eso lo vinimos el día de hoy Exacto Mira lo que son ochenta dólares Bueno Carito Vaya mi Araceli Ahí me ayuda a contar que ya no puedo Veinte Cuarenta Sesenta Setenta Y ochenta Y me dijo que le entregara quince a Zaira Eso para la soda Para la soda Cinco a la andreita Ajá en total son cien dólares De parte de el amigo el Pepe Del primo el Pepe Ajá y después me han dejado sin palabras la verdad No lo esperaba usted va Usted vio que estaban repartiendo pero nunca lo imaginó Ayer este que fuimos a la escuela y no pudimos ir porque Habíamos estado bien en cero y me sentía muy mal porque De la gripe a que a veces hay gripes que lo botan a uno Ajá y entonces ayer a pie nos fuimos por los bordos ahí para allá Para ir a lograrse y llegar a la escuela porque no teníamos cual pasaje del camión Y entonces anoche le estoy orando a Dios pidiéndole a Dios que bendigiera a cada persona que nos ha ayudado a nosotros Y que yo me di cuenta que usted estaba enfermo y que lo dirigía a usted que le quitara Que él pusiera su mano de poder en usted haciendo una obra Muchas gracias Muchas gracias Créeme que le agradezco mucho Y pues darle muchas gracias al amigo Pepe Porque Dios le va a multiplicar mil veces lo que él ha hecho con nosotros Porque en verdad son cinco Y que Dios le bendiga No tengo como pagarle que dice que Dios le va a decir Igual que Dios le bendiga a usted porque ustedes son el parte de nuestra bendición Bueno, bueno ¿Qué le va a decir al amigo Pepe? Muchas gracias que Dios lo bendiga por mandarle Porque en veces nosotros vamos a la escuela caminando Porque el viajero pasa y tiene que uno pagar Y Dios lo va a multiplicar mucho y más Lo va a bendecir a él, gracias Bueno, eso Andreita Primera vez que hoy va a la red Sí, mire, ajá, bien explicadito Sí, no, pues yo también al igual, ¿verdad? ¡Qué le pachó! Él ha hecho esta gran obra con nosotros porque Yo le comentaba a Mariela que yo fui tu padre La he tenido enferma, ¿verdad? Y ustedes saben que uno sin dinero pues no puede movilizarse, ¿verdad? Le agradezco mucho y Dios le va a multiplicar lo que él ha hecho con nosotros Porque ha sido una gran sorpresa, ¿verdad? Créame que Dios le va a multiplicar mucho porque Me va a ayudar en grande este dinero porque Con esto yo llevaré a la niña de abajo Sí, y los niños pues son Tanto como son fuertes y tanto como son bastante delicados también Porque ellos pueden andar muchas veces bien enfermos Pero ellas andan jugando y todo, pero Ustedes ven la niña ahorita está bien palidita Sí, ajá, y eso Rapidito bajan de peso, rapidito se ponen bien, bien pechitas Y así debe estar pendientes, ¿eh? Bueno, bueno, bendiciones ahí para el primo Y agradecerme a ustedes también, ¿verdad? Porque como dicen ustedes, tenían su día de trabajo por allá Sí, ya, tenemos que regresarnos Ahorita ya de paso pasamos quedándonos Gracias a Dios y A eso, eso le iba a decir yo También porque hay, a él no le gusta que le digan patrón Pero sí es el patrón Pero quiera yo no, él es el patrón de nosotros Nos ha dado ahí el chance de poder venir También y igual agradecerle ahí al Al primo El Pepe, muchísimas gracias ahí por Esta gran bendición y también por la confianza Que nos tiene y también agradecerle ahí por lo que me regaló a mí Muchísimas gracias amigo Que Diosito le bendiga y le multiplique ahí al mil Exacto Así de que bendiciones para el primo El Pepe Y bendiciones para esta linda familia Y pues vamos a despedirnos de este video Y nos vemos al próximo Recuerden que si alguien pues quiere ayudar a esta bonita familia Y la amiga Araceli Ya que pues es una madre soltera Lo pueden hacer con cualquiera de nosotros Y pues las bendiciones siempre le van a llegar acá A la puerta de la casa a la amiga Araceli Como siempre con nosotros ahí Hay muchos amigos nuevos que ahí están viendo también los videos pues Este en varias situaciones le ha puesto a ella Que es madre soltera pero ella es este Como viuda le dicen verdad Ajá porque madre soltera es cuando la dejan los esposos verdad Entonces porque he visto varios comentarios que dicen ahí Que si es madre soltera No ella no es madre soltera Es viuda Viuda Exacto Así es Así que como les iba mencionando ahí Si algún amigo pues quiere apoyar a la amiga Araceli Lo pueden hacer Y nosotros con mucho gusto pues volvemos por acá a visitarla Y pues ya para finalizar Felicitarla por su linda casita Y agradecerle a toditos A toditos los amigos que han contribuido Para que esta obra se le dé final Bendiciones para todos Nos vemos al próximo Proximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!